Pues sí, bueno, pero primera parte del objetivo cumplido era intentar llegar por lo menos en el podio, en esta primera serie y después de hoy pues nos hemos colocado primeros. Todos nos lo jugamos mañana y pasado. Vamos súper, súper, súper justos. Creo que hoy al final hemos ganado por siete segundos nada más, ayer por tres. Vamos al límite, todas las maniobras y todo cuenta muchísimo y estamos a la par prácticamente. Hoy muy difícil, sí, hemos salido con unos 14-15 nuditos pero en la última popa se bajó el viento muchísimo, nos quedamos con 7-8 nudos y cogiendo roles y al final pues hemos conseguido estirarle lo suficiente como para poderle jugar. En la boya arriba no íbamos delante pero en la última popa le hemos conseguido sacar el tiempo justito para llegar primeros. Y mañana nos lo jugamos todos, a ver si tenemos suerte y todo nos sale como hasta ahora y conseguimos volver a repetir la hazaña de ganar la Copa del Rey.